Hay otras acusaciones de corrupción en su contra, hay otras sobre su forma de gobernar. 10.656 dólares en un restaurante. Fue bueno, espero, ¿no? No, yo no te puedo decir cuántas personas andábamos a quienes invitaban. Fueron 1.800.000 dólares en American Express. En los 5 años, en los 5 años, Jorge, eran las distintas salidas que tuvimos. País pobre que se gasta 10.000 dólares en un restaurante. Pero perdóname, perdóname. O 15.000 dólares en entretenimiento, 22.000 dólares en un restaurante. Perdóname, Jorge. ¿Vos no te imaginas qué cantidad de gente es?